La siguiente pregunta la formula el diputado don Manuel Cobo Vega del Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra. Buenos días. Yo entiendo su nerviosismo, señor Bolaños, al verle que termina cada intervención en una pregunta dando un golpe al micrófono. Y lo entiendo porque estando en un gobierno en el que el presidente ha dicho textualmente, porque Coldo es un ejemplo. Coldo es el socialismo de raíz. Esos no son raíces profundas. Esos son raíces corruptas. Yo corregiría, no me gusta corregir al señor Sánchez, que quizá tendría más sentido que en lugar de socialismo de raíz dijera sanchismo de raíz. Le doy por formulada la pregunta, señor ministro. Muy bien, Manuel. Gracias, señor Cobo. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señor Cobo, le digo lo mismo que al señor Tellado. No sean ustedes temerarios. Mire, el Partido Popular ha tenido docenas, ¿qué digo docenas? Cientos de casos de corrupción. Ha habido dirigentes del Partido Popular que han robado a manos llenas y han contado con el compadreo de ustedes, del Partido Popular. Por tanto, les pido, fíjense, y con esa historia que tiene a sus espaldas el Partido Popular de cientos de casos de corrupción, de gente robando. Yo no se me ocurre acusarles ni a usted ni a ninguno de ustedes de un caso de corrupción. Tendrá que ser la justicia quien determine las responsabilidades. Y respecto a su pregunta, que le recuerdo que era sobre el CIS, y sobre cuántas veces acierta el CIS, pues mire, acierta muchas veces el CIS. Por ejemplo, acierta en la última campaña electoral de las elecciones generales de julio de 2023. Y como acertó, eso supone que usted me hace una pregunta como diputado de la oposición y yo se la respondo como ministro del Gobierno de España. Señor diputado, cuando quiera. La consigna del CIS es decir siempre, como en Galicia, que el PP no gobernará. A eso, si ocurre, le llaman a acercer. En el 23J al que usted se refiere, el CIS dijo que PSOE y SUMAR tendrían 16 diputados más que PP y Vox. Si eso hubiera ocurrido o solo se hubiera equivocado en 16, ustedes hoy no estarían de rodillas ante Puigdemont. Pero se equivocó en 34 porque fueron 18 más. ¿Eso es acertar? No le citaré medios a los que ustedes desprecian. Le citaré a Kiko Llaneras en el país. Sus estimaciones están sesgadas. Siempre erró más que el promedio de las encuestas. Tezanos no acierta. Lo que es peor, falla siempre en la misma dirección. Desde que llegó 38 encuestas, en 37 siempre sobreestimó el voto de la izquierda. Tezanos dice, no soy adivino. Eso nos consta. Pero no está ahí para acertar. Está ahí para manipular e influir en el voto. Con sus encuestas, además del descrédito, hay el mismo cachondeo que si Fernando Simón habla de cuántos contagios va a haber o las carcajadas que provocaría el señor Sánchez cada vez que dice, les prometo, como en aquellas frases rotundas de no pactaré con Bildu. Se lo digo cinco veces, veinte veces, las que hagan falta. Nunca pactaré con Bildu. Habla usted constantemente, ha hablado de policía patriótica el señor presidente. Le recuerdo que aquí cuando se habló de una policía mucho más patriótica, en una frase muy dura, al que lo dijo le hicieron vicepresidente del gobierno. Ustedes en las instituciones las dejan como tierra quemada. Solo quedan rescoldos. Señor ministro, cuando usted quiera. Sí, señora presidenta. Mire, sus preguntas lo que hacen es poner en duda al rigor la profesionalidad de los funcionarios que trabajan en el CIS y que hacen las encuestas cuyas muestras, por cierto, todos los partidos políticos y todos los analistas trabajan. Me decía usted que nosotros no mencionamos a determinados medios porque los despreciamos, no despreciamos ningún medio de comunicación. Tanto es así que voy a citar algunos de los medios de comunicación a los que usted se refiere. Mire, referido a las elecciones generales del año 19. Diario ABC. Las encuestas acertaron la victoria de Pedro Sánchez, pero el CIS fue el que mejor previó el descalabro del Partido Popular. Elecciones 2019. Diario El Mundo. Al final, el CIS de Tezanos tenía razón. Elecciones Generales 2023. Diario La Razón. Y ganó Tezanos. El 23 de julio dio la razón al denostado CIS. Al final, el PP se impuso, pero su gestión de las perspectivas fue pésima y la sensación fue de derrota. Porque ganar las elecciones no implica gobernar y no gobernar es perder. Diario ABC. Diario El Mundo. Diario La Razón. Le voy a dar, señor Cobo y al Partido Popular, un consejo. Hagan ustedes más caso a las encuestas del CIS, porque solo de esa manera el señor Feijó dejaría de haber estado en ese club al que pertenece, de presidentes por encuesta, en el que están el señor Rivera, el señor Casado y ahora el señor Feijó. Gracias. Gracias. Muchas gracias.